Largaron la cuarta carrera Trata de hacer la delantera por fuera del nueve Black and Blue le plantea lucha en el medio del tres Venteke Play por dentro con dos Templada, comienzan a volcar el codo los de la cuarta Ya están en la recta final Adelante corre el tres, Venteke Play Medio cuerpo de ventaja, lo sigue el dos Templada, perdió terreno por fuera del nueve Black and Blue gana posiciones en el medio del número ocho Take off a los últimos trescientos cincuenta Vienen peleando El tres, Venteke Play, medio cuerpo Lo sigue adentro del número ocho Take off, tercero por dentro, corre el dos Templada a los últimos ciento veinte metros Cabeza a cabeza Por fuera Venteke Play Adentro take off a los últimos veinte metros Cabeza a cabeza por dentro de ocho Take off gana la cuarta Y cruzaron el disco Venteke Podcast Gracias.